De nuevo estoy tomando Viendo la lluvia en el cristal, la guitarra en llanto Mi corazón vuelto, nada sigue preguntando Si ya no veré tu cara porque Sé que todo lo dañé Y que nada sirve tener tu perdón si a ti no te tendré Ya me resigné, dame otra botella que quiero beber Es difícil entender, pero esa vez me tocó perder Dame un traguero, quizás en el fondo de la botella yo la vuelva a ver Y me duele en el alma, vivo agado en este vaso Y es que no consigo reemplazo pa'l amor que tú me dabas Qué triste pasar estas fechas sin tus abrazos Sin querer volví pedazos, todo lo bueno que quedaba Orale y ahora que no te tengo no sé ni qué hacer Escuchando de pecho me puse a beber Te he buscado en otra pero no me hallé Yo solo sé que extraño tus besos del ayer Los recuerdos me llevan a aquel momento donde todo estaba bien Y solo he buscado mil monos A ver si te tengo y te he esperado no me controlo Despercibo y ni lloro porque entendí que solo El alcohol me hace alucinar tus ojos De nuevo estoy tomando Viendo la lluvia en el cristal, la guitarra en llanto Mi corazón muerto nada sigue preguntando Si ya no veré tu cara por qué Sé que todo lo dañé Y que nada sirve tener tu perdón Si a ti no te atendré Ya me resigné Dame otra botella que quiero beber Es difícil entender Pero esa vez me tocó perder Me tocó perder Dame un trago error Quizás en el fondo yo Y me duele el alma Mi abogado en este vaso Y es que no consigo reemplazo Pa' el amor que tú me dabas Qué triste pasar esta fecha sin tus abrazos Sin querer volver pedazos Todo lo bueno que quedaba No libres al mucho